Ayer le dije que estábamos en la semana de concientización de los derechos de personas con síndrome de Down. Bueno, hay un lindo hashtag que se llama hashtag yo por la inclusión. Me gustaría que nos cuenten qué hacen ustedes por la inclusión. Y sé que muchas veces acá hacen 5, 6, 10 trending topics. Me parece que el hashtag yo por la inclusión merece ser trending topics. Sí, señor. Hashtag yo por la inclusión. Ya lo voy a leer, eh. Ya mismo te leo ahí. Quiero que me cuentes qué haces vos por la inclusión.